La mañana de ese miércoles se registró un accidente en una mina artesanal en Santo Domingo, que dejó como resultado una persona fallecida. Nuevamente, la minería artesanal vuelve a enfrentar una pérdida de un pequeño minero, en este caso de la zona del municipio de El Rama. Nos compartían los pequeños mineros de la zona de Santo Domingo, donde él prácticamente trabajaba, de que esta persona no era originaria de la zona, sino que prácticamente venía de otro municipio. Como en otros casos, nosotros hemos mencionado que la invasión de la pequeña minería viene acompañada de personas que no son de la zona. Y que esto también lleva el impacto en términos del accidente, debido a que son personas que no son naturales de estos municipios, que históricamente han venido trabajando la pequeña minería, y que por ende comienzan a trabajar la actividad sin un conocimiento técnico o sin un conocimiento empírico sobre cómo deben de detectar cuando ya no deben de ingresar a los túneles de pequeña minería. Este joven prácticamente se llamaba Santos Fernando Iscavalceta, ¿verdad?, de 26 años, procedente de El Rama. falleció en la mina artesanal ubicada en el barrio Chester Obando de Santo Domingo, y se conoció que prácticamente ya lo rescataron el cuerpo sin vida. Según nos comparten los líderes de la zona del Monacmi, es que ha perdido la vida por intoxicación de gases. Los pequeños mineros se enfrentan a siete gases prácticamente que están presentes en la minería subterránea, entre ellos el nitrógeno, el monóximo de carbono, el gas de nitróxido, y otros, ¿verdad?, que también son letales para la humanidad. Geisel Torres, oficial de minería de Centro Jumbo, la afirma que es preocupante que las personas continúen perdiendo la vida bajo estas condiciones de gran riesgo, que ya suman el fallecimiento de 36 mineros. Lamentamos profundamente que la vida de esta persona se haya perdido en acciones laborales. Sabemos que las condiciones económicas que existen en el país y que demandan que estas personas comiencen a trabajar esta actividad lo ponen en riesgo y que han asumido el riesgo por llevar el pan, ¿verdad?, de cada día a sus hogares. Nosotros, en el monitoreo que estamos haciendo siempre como Centro Fútbol, seguimos recalcando de que desde los últimos cuatro años prácticamente hemos sido testigos del acelerado deterioro, ¿verdad?, de cómo la institucionalidad democrática del país también ha permitido que la invasión de estas actividades y también que personas que no tienen el conocimiento técnico incurran, ¿verdad?, en estas acciones y que los efectos son las pérdidas. Con este fallecimiento, el día de hoy, sumamos 36 personas entre lo que va del año 2020 y el año 2021. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.